Nuestra última canción es una canción que nació para ser compartida y nosotros nos elegimos mutuamente para cantarla, se llama Callados. Aguardo tu llamada, espero en celo tu llegada, me abrazo fuerte la almohada, me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura, todas mis locuras, y aunque sé que nada ignora, y que por mis errores lloras no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sentimiento, tu dimisión, tu alma, tu alma, tu alma, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Callados Más unidos que nunca Más que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Díganme nosotros dos Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Te quiero